ay que pedo yuf cornegas bueno que armas tengo ay ok esta no la debo de tener ahi esta espero que se esten pasando muy bien nada mas dejenme recordar controles de esto este bueno creo que se esten pasando bastante bien yo aqui comentando y tengo una basura en mi uña pero bueno espero que se esten pasando con coro golpeo bueno nega que facil y sencilla fue eso pero bueno este episodio yo tenia grabado yo bueno yo tenia grabado un otro episodio para negar callese oh no pues empieza y desmadre ya tenia grabado yo el coche mas de puto este si ya tenia grabado yo varios episodio varios episodios de 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 pero 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 ahora negas cachenme son y que curo deja este molleto amigo solo pero ya no estoy solo así que me estaba diciendo había grabado este uno o dos episodio de uno o dos episodios no me acuerdo bien de hero creo que eran dos pero por bestia borre este los este y los videos o pues si borre el 4 mas borre ya no me acuerdo que mas borre pero si borre videos y yo como que ay que mamadas y bueno se supone que aqui hay un atajo ah no me acuerdo donde pero no me quiero acordar no mejor dicho no no quiero saber ahorita este déjenme acomodo bien esto ahí esta bueno espero que se estan pasando muy bien ya llegamos a 140 suscriptores esto esta padre esto no esta tan padre porque no esta tan padre ahorita van a ver porque ahora nega ahora nega a la verga no me molestes ahí esta ahora no esta tan padre justamente justamente por eso pinche nega eso es mejor dicho ahí esta justamente por eso esos negas no esta tan padre pero creo que si nos nos podemos chutar sin pelo vergo no ok se supone que desde este lado entró por donde chingados por aca no vergas contate ay si me di este cabron pero bueno espero que se estan pasando super bien ya sea que los juegos de guerra no son los no son lo mio los comento super mal de hecho no soy muy bueno jugando pero me gusta me agrada siento que ya muerete cabron de hecho que siento creo que debería de tomar un rumbo diferente en el canal porque en serio siento que estos juegos no serán mi pero me gustan no serán me gustan no serán que me gustan no serán que no serán aca aca no serán Ay cabrón No, 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 no Fue mi mamá, quédate, 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 quédate Aquí no entras, aquí no entras, aquí no entras Se suponía que aquí no tienes que entrar cabrón Me sacaste un pedo Ah no me dios que ¿Sería la unigas morafocor? No, no sería la unigas Pero bueno A veces no se enojan mis papás Que estoy grabando la nochecita Pero pues ni pecs, cabrón Tienen un hijo de las... Demasiado vergas Bueno, aportan demasiado vergas Demasiado loco Demasiado loco Demasiado locochón Y estoy viendo que alguien estaba Digo, este Se estaba extrayendo mi mouse Vergas, cabrón Ah no, pues que me hago Pa' que me hago, wey Si tengo que pasar todo eso Pero bueno Ay cabrón A ver, vamos a seguirle Todo parece que está muy tranquilo Esto no me gusta Esto si me gusta Vamos a aprovechar que son más invisibles Para Putiarme a este wey Putiarme a este wey Ay wey Putiarme a este wey Putiarme a este wey Ay la verga Putiarme a este wey Putiarme a este wey Y luego ya son todos creo que ya no pues no dura ni para arranque ok ok según yo ahí está según yo tenemos que ir ahí abajito para activar eso que se supone que es el anillo del hero 1 por compartimentos algo así eso supone que tengo que dejarán para acá ahí chupense eso que onda nega tropezo tropezo eso es pensar con la cabeza cabrona siempre que vayan a jugar un juego de garritas y de garritas y ya me siento como mi mamá mi mamá si me dice queda que juego un juego así me dice ahí ya vas a empezar con tus juegos de garritas en la verga ahora nega fumete esa este me dice ahí ya vas a empezar con tu juego de garritas no mamá no es de garritas es de garras de hecho a mi mamá no le gusta que juegue tantos juegos de violencia dice que son maros yo no creo que sean maros ah bestia sonido no 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 burú mande a la música ahí está porque no me acuerdo cabrones que me pueden meter copio rey por el burú mande a la música de hecho una vez me matieron copio rey de este canal por justamente un video de hero que me hicieron de pedo que lo veía de tener yo este video en creativo y comics y toda esa mamada ay hijo de la chingada supense eso que de hecho lo tenía en creativo y comics y no sé por qué me hicieron de jamón pinche bestia hola de puto fuiste tú ay yo madres abajo ¿quién cabrón? ya saben aquí aquí y la zona de ay pendejo levántate largas esperamos a que se recargue de escudo y entramos y entramos a la yoroba ahí está ahí está ahora verga ¿qué puedo? tú sí ¿qué ayuda vas a necesitar cabrón? ahorita que suba vas a necesitar pero va a ser ina hijo de la chingada a ver a ver bestia yo no lo voy a despreciar granadas hola niga ¿qué dije? ibas a necesitar esta baserina ¿no? ¿me equivoqué? no vea hay que mamadas está querido jugar el brand of auto este pero hay cinco pero este se va a desbarro el pinche disco de hecho es un juego que tenía en xbox pero se me pute en disco vas para atrás ahí está se me madre el pinche disco y pues y pues ni pedo ni pedo ¿por qué se me madreó? porque mi sobrina matirá una de mis sobrinas matiró mi disco por una chingada puedo dejar jugar justamente con con mi xbox ay cabrón un poco salió uno no ellos son todos ¿no? estoy justamente con mi con mi xbox y pues que que como ven cámara madre por eso ustedes nunca dejen que niños chiquitos jueguen con sus xbox porque me lo van a madre digo ustedes van a madre como es que como es que como es que madre verga nunca grabé esto este como es que esferos como es que madre adiós negra como es escucharon eso este como es que me lo madre ay pendejo lo primero que digo es lo primero que hago como es que me lo madre es que fue mi ilusión o se fue sonido de una víbora ay ya como es el motor se baja ¿no? que chingada que chingada este bueno manoputia si le dejé mi xbox para bueno se le dejé tantito para jugar este yo voy a bañar y escuchame eso y así se libró sutilmente de esta bestia y ahora pues vamos por afuera a ver que nos espera así llevamos como la mitad del hero vergas y ahora mira 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 esto llevamos como la mitad yo te vi joder chingada este llevamos como la mitad pero este la mitad que sigue está bien perra ahora baja teje de chingada y a mitad que sigue te dijeron está bien está bien pinche perra bien desquiciada y pues a ver que hacemos va de hecho cuando me enfrento a los group que creo que si se llaman ahí si voy a necesitar más un bidón hace parte o pasarlo por fuera va así que pues ahorita nos vamos adentro de jerobo y ahí nos vemos carnares bye bye bye